Estas son las fábricas que su hermana propone cerrar. Daniela es una presa fácil para cualquier cazafortunas. Que no, que Daniela se pasa todo el día trabajando. No tiene tiempo para ligues. ¿Que te juegas? ¿Cómo que que me juego? Ya verás como consigo que antes del mes que viene alguien conquista a Daniela. ¿Esta quién es? La modista contratada para el evento. Vengo a hacerte una oferta de trabajo. Eres la única que ha hecho reír a mi hermana, así que quiero que la seduzas. ¿Cómo? Tendrás que someterte a un exhaustivo entrenamiento de sofisticación y posible makeover. Perdón. Ibas a atacarme, ¿verdad? Estaba intentando ligar. Qué violencia, me encanta. Soy Carolina Valle de Tejada. Yo soy Isabel, guardianes de la Torre Oscura. Es compuesto. Va a ser perfecto. ¿Te has pinta los labios? No. Esto tenía que haber quedado mucho más dramático. No. No. No.